¿Cómo va esa recolección de firmas para esa candidatura? Buenos días, gracias a Radio Panamá por la invitación. Bueno, ha sido un proceso difícil, con muchas inconsistencias, producto de un estado de ineficacia, de improvisación y de falta de consulta y transparencia por parte del Tribunal Electoral. Sin embargo, el trabajo, el voluntariado, la organización y el respaldo a la población hoy nos mantienen en una posición ascendente, una posición que ya logró el 100% de la primera meta que impone la normativa, que es alcanzar el 2%. Nos ubicamos en más de 42.000 firmas y en ese sentido se sigue trabajando. ¿Y ya se resolvió el tema de los problemas que tenía con la aplicación? Bueno, ese es uno de los malestares, de las inconformidades que tenemos. Porque una vez denunciado, realmente el Tribunal tardó mucho en gestar un proceso. Luego nos convoca a una auditoría interna de revisión. Sin embargo, nos dice que en el mes de diciembre se iban a dar los resultados. Estamos en febrero, han pasado más de tres meses de esta convocatoria de auditorías internas. Estamos a seis meses de que finalice el proceso de recolección de firmas de apoyo y sin embargo no hemos obtenido una respuesta que permita valorar cuál fue el resultado y cuáles son las posiciones reales de los candidatos y las candidatas, los precandidatos y precandidatas para ocupar tres de los puestos por libre postulación. Aprovechar también, usted es economista, tiene una excelente trayectoria en este sector. El escenario no pinta nada fácil para la clase trabajadora. Aumento de la luz, aumento en el combustible, aumento en el cable, aumento en el tema de los intereses bancarios. ¿Cómo se proyecta y cómo ha visto usted a las autoridades actuales enfrentar toda esta serie de incrementos que al final nos va a golpear a todos? Bueno, yo no sé si es que no entiende o no quiere, pero tenemos una situación difícil de crisis que está confrontando la mayoría de la población, de la población trabajadora, de la población que hoy enfrenta desempleo y también de lo que se denomina en los sectores profesionales, las capas medias, los micro y pequeños productores y empresarios. Sin embargo, la política del gobierno parece estar dirigida a contraer aún más la capacidad de demanda de la población al mermar las posibilidades de ingreso, ya sea vía salario o autogestión que se pueda estar constituyendo por la mayoría de los panameños y las panameñas. Una demanda agregada contraída indudablemente genera una profundización de la crisis, una pauperización de las condiciones de vida de las mayorías. Estamos confrontando un periodo en donde se anuncian todos los días incrementos en los bienes y servicios necesarios, una serie de deficiencias en lo que son los sectores sociales que deberían ser atendidos como educación, como salud, y eso nos coloca entonces en el abismo a la población panameña de no tener capacidades reales para poder enfrentar el alto costo de la vida. Y a ello se suma entonces la galopante condición de incremento de la informalidad laboral en este país. Es decir, una población que está en inestabilidad laboral, con trato por tiempo definido o por obra definida, que se encuentra con bajos salarios, que no está contribuyendo a la seguridad social, lo que profundiza la crisis en este sector, y una imposibilidad de más de los sectores productivos y empresariales que tienen intereses en la economía nacional de poder gestar lo que nosotros llamamos el círculo económico, el círculo del flujo económico, en el momento que su principal mercado es el mercado interno, pero hay una población mayoritariamente que ha visto reducido su capacidad de compra, el poder de compra de sus salarios, de sus ingresos, y la OIT en ese sentido nos ha colocado entre uno de los dos países de América Latina que ha perdido mayor poder de compra, y eso es lamentable, creo que tiene que haber un cambio de ruta en la política económica que se está gestando por parte del actual gobierno, que solo favorece a los grupos del gran poder económico. Y cuando nos hablan de que el PIB va a subir, que el Producto Interno Bruto va a subir, que tenemos una economía que va a subir, pero que no, que eso, esa bonanza de la que se habla, no es percibida por la población. ¿Qué ocurre? Claro. Nosotros hemos dicho que uno de los problemas que tiene esta economía y que ha sido levantado gobierno tras gobierno es centrar su eje en crecimiento económico. El crecimiento económico concentrado, pocas manos, pocos sectores, pocas actividades, pocas regiones, y eso es lo que va profundizando, lo que los economistas denominan la hipertrofia económica. El crecimiento económico per se por sí solo no tiende al bienestar humano. Y es lo que está sucediendo en Panamá. Un grupo de sectores económicos que tienen crecimiento, pero que no logran o no llevan a un desarrollo nacional y social. Crecimiento económico no significa, de manera directa, bienestar humano. Y eso es lo que viene viviendo Panamá, periodo tras periodo. La economía crece, pero la pobreza también, el desempleo también, la falta de una producción de carácter nacional se ve disminuida, incremento en los precios de bienes y servicios y generación de una cada vez mayor cantidad de población que no logra satisfacer sus necesidades de alimentación y otros gastos necesarios. Entonces nosotros tenemos que mirar más que al crecimiento, al desarrollo económico. Y desarrollo económico significa, sí, que la economía crezca, pero que este crecimiento tenga una distribución equitativa de la riqueza. Tenemos que romper con esa política que nos coloca en uno de los primeros puestos a nivel mundial con peor distribución de la riqueza. ¿Y cómo evalúa usted la actuación en estos tres años de la actual administración? Bueno, en la gestión ha sido una gestión que no se ha correspondido con las exigencias que demanda el desarrollo nacional y social. Es una administración que ha sido indolente frente a los graves problemas económicos y sociales que enfrenta la mayoría de la población, los panameños y las panameñas. Una política económica que en medio de una pandemia priorizó a los sectores históricamente privilegiados, mientras que condenó a la mayoría de la población. Un claro ejemplo de ello fue la contracción de la demanda que se da producto de que se envían a los trabajadores a sus casas y sin salario. Esto fue una política que no era prudente en un periodo como el que estábamos viviendo de la pandemia. Entonces, aunado a ello, hubo una ola inflacionaria que no se atiende hasta que una población se volcó a las calles, exigió determinadas cambios de política social en términos de los precios. Se logran algunos acuerdos que fundamentalmente no han sido respetados por el gobierno en el sentido de que no los ha hecho cumplir. Y esto nos mantiene en este estado de estas obras, donde no toda la población que se envió a su casa fue incorporada al mercado de trabajo nuevamente pasada la pandemia. Algunos fueron incorporados con jornada reducida y salario reducido. Los precios siguen incrementándose. Una amenaza de un sector empresarial que no entiende que si no satisfacemos necesidades sociales, por ejemplo, como la de salud, que no quiso dar pie a la reducción de los precios de los medicamentos, aquí estamos condenando a la población panameña, a la juventud, a los trabajadores, a las mujeres, a los profesionales, a los micro y pequeños productores. Lo estamos condenando a una situación de pobreza y pobreza extrema. ¿Cómo evalúa Maribel Gordón la posibilidad de que el vicepresidente José Gabriel Carrizo sea el candidato del PRD de cara a las próximas elecciones? Bueno, hay cosas que no sorprenden porque desde que inició su periodo ha sido un periodo de proselitismo electoral. Yo creo que eso es evidente, se retira como ministro, pero se mantiene efectivamente utilizando una serie de infraestructuras que nosotros esperamos que el tribunal electoral haga cumplir la ley y no sea utilizado como escenario para publicitarse en términos de la población panameña. Pero además yo creo que hay un gobierno que no ha dado respuesta a las necesidades fundamentales de este país, no ha impulsado el desarrollo, ha generado una serie de lo que nosotros llamamos retrocesos en algunas reivindicaciones que alcanzó la población panameña producto de su lucha y eso genera un panorama que no avizora mayores expectativas por parte de la población de este tipo de candidaturas. Ya se hablan de alianzas, de uniones entre partidos de oposición. ¿Maribel Gordón ha pensado eso en algún momento o se mantendrá sola como candidata si logra estar entre las tres personas que podrían correr por la ley de la postulación? Bueno, las alianzas entre la partidocracia y los pseudoindependientes es histórica. Ellos solo compiten para ver quién se coloca de mejor manera en las estructuras gubernamentales, pero no hay una diferencia de planteamientos, de planes de gobierno, de propuestas concretas frente a las posiciones de desarrollo, de investigación, de tecnología, de salud, de educación. En el caso particular hemos señalado que nosotros hemos hecho una propuesta con precandidaturas de libre postulación, muchos de los cuales han alcanzado el 2%. Conversaremos con todos aquellos panameños y aquellos candidatos, precandidatos de libre postulación que tienen una visión realmente de desarrollo nacional y social, patriótico, que no están inmersos en escándalos de corrupción, de nepotismo, de impunidad, que tienen una visión de la necesidad del desarrollo social, del desarrollo nacional. Y en ese sentido nuestra postura es de conversar con diversos sectores de libre postulación que tienen a bien considerar lo que nosotros llamamos la necesidad urgente de un plan para la vida digna. ¿Cuál sería ese plan o por lo menos una de las propuestas de Maribel Gordón para que el panameño pueda tener una vida digna? Mi primer planteamiento, y ha sido histórico, está dirigido a focalizar el derecho a la vida digna como el centro del quehacer económico, social, político. Es decir, que valoremos al ser humano como centro de la dinámica económica y que respetemos todo el ecosistema, mismo que hoy está siendo lesionado considerablemente por aquellos sectores que pugnan por ganancias máximas y no por bienestar humano. La necesidad urgente de levantar los sectores productivos, estamos hablando del sector agropecuario, el sector industrial, el sector agroindustrial, promover investigación y tecnología que se hace fundamental, garantizar una estructura económica que genere empleo digno con salario justo. Tenemos que plantearnos una revisión de la política fiscal en este país, que es necesario, que genere cierta equidad en la medida que hoy estamos frente a un sector o una política tributaria totalmente regresiva, donde los que menos ganan son los que más aportan al Estado panameño, mientras que otros sectores incluso no pagan, no contribuyen con impuestos. Eso es necesario. Es necesario mirar el tema de la seguridad social. Nosotros consideramos la salud, la educación, la seguridad social como derechos que deben ser respetados, garantizarle a esa población adulta mayor que creó riqueza, un estado de bienestar en su edad adulta mayor, y garantizar todas las oportunidades que deben crearse a la juventud para que pueda tener esa oportunidad de en su edad adulta mayor poder tener acceso a las jubilaciones. Y para ello se requiere que estemos una política real, y su rayo lo real, de promoción de empleo para la juventud de este país, la cual está siendo condenada a informalidad laboral, a inestabilidad, al punto tal que solo el 33% de los jóvenes que han accesado a algún puesto de trabajo están cotizando a la seguridad social. Ese panorama es nefasto en la medida que está señalando que de continuar esta dinámica, esa es una población que no va a poder tensionarse. Y creemos que esta conducta debe dirigirse de otra manera a fin de garantizar bienestar humano. Y lo otro, con lo que yo creo que es importante, es estar en un estado verdaderamente soberano, es decir, donde se respeten los intereses de este país por encima de los intereses de multinacionales y de injerencias extranjeras. Muchas gracias a Maribel Gordón por compartir este pantallazo de la realidad política y económica también que enfrenta la población panameña y también hablarnos de ese proceso que está realizando como precandidata por la libre postulación. Que tengan muy buenos días ahí, gracias por compartir con nosotros. Gracias por la invitación.